Bienvenidos una vez más a una reseña de Coleccionando Figuras de Acción Seguimos con figuras de JLU de mi colección Y en este caso tenemos a Mr. Terrific Un personaje que aparece bastante en la serie animada de la JLU Y que también tiene su importancia en los cómics Si no tengo mal el dato, fue uno de los primeros personajes negros o afroamericanos que aparecieron en su momento Y es como la segunda versión de un personaje que ya existía en la década del 30, 40 Pero bueno, cuando lo recrearon lo hicieron negro y bueno, con otra historia totalmente diferente Así que bueno, lo que podemos ver acá es que es una figura con un diseño relativamente sencillo Pero que tiene algunas cosas interesantes, principalmente la chaqueta Por debajo es el mismo molde que tienen la gran mayoría de las figuras de la JLU Las mismas articulaciones, podemos ver en este caso que tenemos algunos pequeños daños Ahora después voy a comentar un poquito más sobre eso Pensado sobre un molde de un cuerpo relativamente mediano, creo yo De los intermedios que tiene la JLU No de los más forzudos, ni tampoco de los más flaquitos Y sobre eso he puesto una chaqueta Más o menos de manera similar como vimos antes en la reseña de Animal Man La chaqueta es de un material, es una goma Que obviamente acá está cortado como si fuera un chaleco Pero tiene simulando las mangas Están los brazos hechos simulando las mangas Con algunos pliegues de la ropa muy bien hechos y demás Y más gruesas Así que estos son brazos que pueden ser perfectamente los que tienen Animal Man La verdad que habría que compararlos Pero son hechos para simular que tienen puesto una chaqueta encima Por lo demás es el mismo molde de siempre Prácticamente todo en negro Salvo estos detalles en rojo Acá en el cinturón y en los pies Así que no tiene mucho detalle de color Pero sí un lindo esculpido en todo lo que es la chaqueta Acá por ejemplo hay un pequeño corte de esculpido Además del corte de color Yo creo que esta está hecha en negro y pintada en blanco encima Y bueno, la cabeza como siempre se mueve Los brazos también Y podemos ver que tiene un interesante detalle de pintura en la cara Él no utiliza máscara pero utiliza este tipo de La cara como la que la tiene pintada Los ojos rojos Y eso está la verdad que es un personaje interesante como le hicieron la cara Fíjense que le hicieron un detalle también en la boca Cerca de la boca Son los cachetes Una mandíbula bien cuadrada que le da mucha más personalidad El corte de pelo Todo eso lo hace muy distinguible Y está bueno Es una de las características que tiene por ahí la JLU De que como los moldes son prácticamente siempre iguales Los cuerpos Le pueden decir un muy buen detalle en cuanto a las caras Generalmente, no siempre pero muchas veces Así que es una figura bastante cromática Pero que reluce con estos detalles en rojo Como pueden ver esta Yo la compré usada Tiene ciertos detalles No sé si de maltrato o qué Pero fíjense que la pintura blanca está un poco sucia La verdad es que no intenté limpiarla Tendría que intentar limpiarla para ver con cuidado A ver si algo de esto sale Pero me da un poquito de cosa Porque no sé qué es lo que la ensució Tiene algunas manchas de pintura Que esto probablemente es de la fábrica Ya lo hemos visto en otros videos En otras reseñas Que hay personajes que ya vienen con esto adentro del blister No es porque alguien les haya hecho nada malo Y como les decía acá Hay algunos Esto lo tenía cuando yo la compré No estoy seguro Pero me parece que es como que tenía uno O no sé si en alguno de los dos pies Tal vez tenía un agujerito o algo Y si le ha soldado o quedado pegado el poste O a lo mejor para mantenerlos de pie Le han pegado algo O al estar apoyado se deformó La verdad que no lo sé Pero es como si estuviera medio derretido Se ve el serial todavía Pero hay partes que están como derretidas Esto a lo mejor tal vez alguien lo dejó en alguna superficie Que se calentó o algo No afecta a la estabilidad No se mantiene de pie Pero bueno, esto pasa con gran mayoría de las figuras Este es un molde de piernas realmente absurdo Es muy, muy chiquito Las pantorrillas fíjense que son minúsculas Esta parte es súper, súper peligrosa Digamos de que se pueda quebrar o doblar demasiado Está hecho un material súper gomoso Estas son las peores piernas que le pueden poner a un personaje de la JLU A una figura de la JLU Así que de todas maneras no se iba a mantener Y por eso yo le hice esta base Esta figura Venía en algunas variantes Venía con accesorios Salió en blister simples Y también creo que lo he visto en cajas En cajas de 6 y en blister triples Cuando salía, se vendía simple En un blister simple Venía con unos accesorios Con las esferas esas Que creo que se ven en la serie animada Que son como sus Bueno, son herramientas que lo utiliza Para pelear o espiar y demás Y venía Una pieza de acrílico Que sacaba como varios tentáculos Y entonces en cada uno Se podía poner una de esas esferas Simulando que estaban volando Pero bueno, eso es un medio difícil De conseguir completo Porque es la variante Que venía con el personaje solamente Sin ningún otro personaje Como ya sabemos Cuando vienen en packs triples O en las cajas de 6 Generalmente las figuras vienen sin accesorios Así que bueno De todas maneras Un personaje que sin los accesorios Queda bastante bien Así que si les interesa Es recomendable tenerlo Aparece bastante en la serie Más allá de que no lo conozcamos O no nos interese mucho el personaje Es un personaje que Que está dando vueltas Si no recuerdo mal Así que bueno Por ahí solamente por eso Ya puede ser que nos interese Les agradezco Que se hayan quedado conmigo Hasta este final de la reseña Les agradezco también Si se suscriben Si dan like a este video Y desde ya si lo comparten Porque todo eso Me ayuda mucho a hacer crecer el canal Y bueno Eso me va a ayudar también A seguir adelante con todo esto Así que bueno Los saludo Les mando un abrazo muy grande Y nos vemos en la siguiente reseña Hasta luego